Música Estamos con Leonardo Darrios de TV Futsal de Primera Edición Bueno Leo, se viene el campeonato, ya en días el campeonato vuelve a debutar en un torneo oficial en la Primera Elite de AFA Bueno, ¿qué expectativas tiene el equipo? Bueno, las expectativas son altas como siempre, como se merece este club, como es el club, como es lo que determina el club Estar en los primeros puestos, estar altos, por eso se trabaja como se trabaja, se entrena profesionalmente Y bueno, la expectativa es alta, nosotros volvemos a iniciar un torneo, ya que se cerró el otro y se inicia otro Pero bueno, por este tema de la pandemia, pero estamos acá al 100%, el camión está sin freno, como digo siempre Estamos al 100% para empezar este torneo de la mejor manera, y bueno, sabiendo que hay distintas etapas Primero hay que clasificar dos veces para poder jugar un playoff, y bueno, pero vamos a eso, vamos a pleno Estamos a pleno para, están los jugadores aptos, y el cuerpo técnico, todo el club apto para afrontar este nuevo torneo de AFA de Fuxal Hablando de los jugadores, también se hizo una preparación en este parate sin torneo de dos meses y medio de entrenamiento ¿Cómo se encuentran físicamente y políticamente hablando los jugadores? Están óptimos, todos los jugadores están óptimos para jugar, hicimos un buen entrenamiento Tuvimos la suerte de no parar, solamente esa semana que fue restringida total Y pudimos entrenar, obviamente con el protocolo que nos marcaba el gobierno Pero bueno, pudimos entrenar, y eso para nosotros es clave, pudimos entrar, pudimos tener a todos los jugadores Todos los días podemos entrenar en óptimas condiciones, y nos fuimos preparando Obviamente que esperar fue algo también que no nos fue grato para nosotros, pero bueno, ni para los jugadores Pero bueno, estamos acá, ya estamos, ya está el torneo, estamos la gran mayoría de los jugadores vacunados Nosotros también, el cuerpo técnico completamente vacunado, así que estamos esperando el torneo Con muchas ansias, con ganas, y esperando este reinicio del torneo de Fuxal de Elite en AFA Hablamos también un poco sobre la zona B, una zona donde tenemos a 17 de agosto, Racing, Estrella Maldonado Que es el equipo debutante que vamos a tener, ¿cómo ves esta zona? Estamos en la Elite, todos los equipos, tanto en la zona B como en la zona A, en la Elite Por algo están en la Elite, por algo llegaron ahí, creo que son todos los partidos van a ser duros y difíciles Como fueron los primeros 5 partidos que jugamos, así que estoy convencido que podemos hacer un gran torneo Y también sabemos que vamos a enfrentar a grandes equipos que se prepararon igual que nosotros para enfrentar este torneo Bueno, aquel equipo que está participando en los torneos de AFA y en la Elite Es porque, no es solamente porque de casualidad, es porque se lo ha merecido y porque lo ha logrado Y porque algo se mantienen o han logrado obtener un título de la B y estar en la A Así que vamos a enfrentar a grandes equipos y nosotros somos uno de esos grandes equipos ¿Crees que va a haber alguna diferencia entre el Camioneros y esos 5 partidos que estuvo en la primera etapa a este? ¿O se va a mantener el mismo tipo de juego y la entrega total? Es distinto al torneo, así que el otro torneo era un torneo largo, este es un torneo corto y con distintas partes Así que bueno, lo vamos a ir viendo partido a partido, cómo están los jugadores y cómo vamos viendo manejando Sabemos que de 9 tenemos que clasificar, clasifican 5, tenemos que estar en los 5 primeros Y después en la otra ronda tenemos que estar entre los 8 primeros Entonces la idea es clasificarse, cómo vamos a trabajar los partidos, va a ser partido a partido Porque esto también nos va a llevar que también la pandemia continúa, el virus continúa y podemos tener bajas Entonces tenemos que ir viendo partido a partido, esto va a ser así, partido a partido, semana a semana Y enfrentando todos los partidos que nos encuentren enfrentar a salir a ganar ¿Nos podés decir un poco, o adelantar un poco cómo va a jugar Camioneros? ¿O es algo que vas a ver hasta el último momento? Sí, es algo que vamos a ir viendo hasta el último momento Camioneros está para jugar tanto presión alta como marcar bajo Los jugadores y el equipo completo está para jugarlo como yo lo planifique Están aptos para jugar cualquier sistema de juego Están aptos para jugar, Camioneros tiene un grupo de jugadores elite Y un grupo, un cuerpo técnico elite, estamos para eso Y por eso estamos en la elite Bueno, para ir cerrando, quiero que le mandas un mensaje a la gente de Camioneros Que vos siempre estás ahí al pie de la letra para todos Bueno, a toda la gente de Camioneros, principalmente al presidente del club A Pablo Moyano y a Hugo Moyano que siempre están ahí apoyándonos Y a toda la comisión directiva que nos apoya y está con nosotros Que nos sigan viendo por streaming, que nos sigan viendo a través de ustedes Que vamos a estar acá, que el camión está sin freno y que se siga a morir Muchas gracias Leo Hasta luego, gracias